No, y siempre, sí, definitivamente, y también esas, no, como tú decís, mucha de la sabiduría sobre la sanación viene de procesos que han usado poblaciones indígenas por miles y miles de años. Entonces, la sanación la podemos, todos podemos ser parte de, definitivamente, y las personas con su experiencia vivida, todos podemos aprender mucho, o sea, uno de otra, y es un proceso vivo, que es lo increíble, es un proceso vivo, cambiante, y seguimos evolucionando, porque, y sabes, a veces la naturaleza y los animales saben mejor que uno, no, pero yo creo que, que buscar, buscar espacios y tener la apertura de mente y de, de espíritu, pues, por decirlo así, tener como, y de una manera, no lo estoy diciendo como, como algo religioso, sino decir, bueno, entro a este espacio y yo, de manera íntegra, como persona completa, y cómo puedo contribuir a, a, a que crear un espacio seguro donde podamos sanar conjuntamente. Eso me encanta, sabes, de las, eh, culturas indígenas, ancestrales, precolombinas, ¿no? Que, que, la misma narrativa de quién somos, es una narrativa de, estamos en constante sanación, ¿no? Estamos en constante necesidad de sanar, ya sea porque alguien se enfermó con una enfermedad que estamos viendo visualmente, o porque la tierra se dañó, o porque alguien de la comunidad se perdió, y es, rituales constantemente para decir, estamos en procesos de sanación, y cosa que en Occidente, la sanación se tecnologiza, se politiza, se, se productiviza, ¿no? Y, y entonces ya lo pides por, por Amazon, tu, tu, tu respuesta, ¿no? Ah, vale. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts, para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com